Twitter, indignados con los canales de televisión, francamente y específicamente con Mónica Pérez que dio una declaración, un comentario dentro del fragor de la lucha en el reportaje, en el reporteo El incendio de Valparaíso es como un gran asado, dijo Mónica Pérez Un desafortunado comentario de la periodista Mónica Pérez encendió las redes sociales durante la tarde de este día domingo Mientras se encontraba en terreno, reporteando en vivo y en directo el gran incendio que afecta a la ciudad de Valparaíso la periodista dijo, esto parece un gran asado La afirmación fue suficiente para reventar Twitter con críticas hacia su profesionalismo y falta de criterio A continuación, algunos de ellos que tienen que ver mucho con lo que leíste recién por parte de los tuiteros que decían, pero cómo es posible que magnifiquen tanto la tragedia y es más, que hagan una alegoría de un asado que es un momento de esparcimiento y de buena onda, mezclarlo y de alguna manera compararlo con un incendio que es una tragedia Pero fíjate, yo no sé si esos tuiteros alcanzaron a ver el momento en el que lo dijo Mónica Tú dijiste que lo viste, ¿cuál es el contexto? Yo vi el video y fíjate que había una persona que estaba siendo entrevistada, que entiendo era un experto en la materia, en el desastre que estaba describiendo un poco cómo se generaba el incendio, cómo se propagaba y el viento y el calor y la temperatura, etc. Y él estaba diciendo en ese minuto que a pesar de que estaban apagados ya los grandes focos para ese minuto en el que estaban hablando, estaban apagados los focos, todavía quedaban esta suerte de brazas Y él comentó antes que Mónica que para hacer un poco situar a la gente y pudieran entender Claro, explicar un poco de qué se trataba, él decía, imagínense ustedes en un asado cuando la brasa no está al fuego, sino que está el carbón encendido Entonces cualquier cosa que pase, una ráfaga de viento, un combustible mal ubicado, va a encender esto otra vez Entonces allí es cuando Mónica, desde la ubicación en la que estaba, decía que va al paraíso justamente con estos focos rojos, rojos, rojos que eran como brazas ardientes pero aplacadas, en ese minuto parecía un gran asado Bueno, seguramente un comentario desafortunado pero no creo que lo haya hecho con mala intención Además si tú explicas el contexto se entiende, porque claramente en las comunicaciones siempre uno recibe información de otro y se va deformando a lo largo del camino y terminan crucificando a Mónica Pérez, digamos por este comentario que quizás no fue el más adecuado, pero claro, en el momento mismo de las llamas con los movimientos, con el incendio y con la gente con la adrenalina que se está viviendo en ese momento, esta situación terrible, obviamente que uno quiere como tratar de transmitir no obviamente burlarse, así que pobre Mónica Pérez que se entiende esas ganas de transmitir y de opinar, no sé qué pero pucha que hay que estar desubicado para estar prestando la atención a los comentarios de cosas que suceden en el minuto en una transmisión en vivo en lugar de darle la importancia y focalizar la energía en lo importante, que es a la gente que lo está pasando mal no cómo se equivocó Iván Núñez, cómo lo dijo Mónica Pérez, cómo lo dijo el otro o cómo está vestido el otro, si está muy arriba, muy abajo, con cara de drama eso no es lo importante, hay que meter el foco en lo importante exactamente, un rato más vamos a estar con Nina Triviño, junto a Patricio Acosta que es el vicepresidente de la Cruz Roja en un contacto especial para que usted se informe con las cosas que hay que tener para ayudar, para colaborar para no hacer en fondo bulto, sino que solamente agilizar la ayuda hacia la gente de Valpara Nosotras estamos haciendo aquí un recorrido